Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a mostrar qué es lo que llevo en mi mochila. Cigarrillos, obvio, porque no sé cómo es allá. Los zapatos para hacer snorkel o caminar entre los callos. Galletitas, me llevo dos maná y dos de esta. Una voy a poner acá en esta mochila y la otra voy a ponerla en la mochila chiquita. Una mañanita, papel higiénico por las dudas, cremas embolsadas. Llevo ropa para regalar que no uso, así que esto lo voy a acomodar bien. Ahora les muestro. Me llevo esa mini blanca para una de las dos fiestas, o el 24 o el 31 a la noche. Estas dos básicas y esta camisita de gaza que ya la he usado un montón de veces, tiene un montón de años. Hago todo un rollito, así. Y la guardo, así no se arruga. Dos remeras, una... de jean, un color blanco. Y esto, esto para caminar, que yo toda la mañana voy a aprovechar para conocer. Así que lo voy haciendo todo un rollito y lo meto en la valija, en la mochila. Una toalla que la voy a meter a presión. Me llevo dos pareos en la mochila chica. En la mochila chica, todos los elementos de limpieza. Estos paquetes de jabón, como para regalar también. Toallitas de esas húmedas. Sobrecitos de shampoo. Porque como llevo todo en la cabina, no te dejan llevar más de un litro. Toallita de mano, perfume, te pareo. Bueno, voy a ir completando. Me falta mi camiseta de argentina. Mi bandera. Me falta meter un par de bombachas más en la mochila. Siempre hay que repartir una mudita de ropa. Hay que llevarla en la mochila de mano, por si se pierde la valija o algo. En este caso no va a suceder, porque yo llevo todo arriba. Así que todo va a ser rápido y práctico. Voy a viajar con lo más pesado, digamos. Una camperita deportiva, un pantalón blanco bien gastado y las zapatillas, que es lo que más ocupa, digamos. Así que estoy guardando las hojotas. Ya vamos, ya vamos. Salta desodorante, cremas y listo. Me falta sacar mi fotocopia al DNI y al pasaporte. Y meter las últimas cosas y listo. Y ya está. Bueno, hacerme la mochila y la mochilita. Me faltan unas poquitas cosas para respetar. Y bueno, después miren los videos que se vienen. Les dejo un abrazo de oso grandísimo. Dale me gusta si te gustó el video y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!